¿Qué es lo que hace la Fundación? Son todos muy inteligentes, son todos muy buenos trabajadores y muy directivos, lo pasé en verdad muy bien. Lo que más me gustó es saber cómo funciona la Fundación en el día a día y también conocer más instituciones que se dedican al rol público y poder saber en el fondo cómo poder ejercer mi carrera en el sector público porque es algo que me gusta mucho. Es un apoyo fundamental a la gente que trabaja en la Fundación Jaime Guzmán para el desarrollo profesional de los futuros dirigentes del país. Me voy a estar al servicio de mi país, de mis compatriotas, de mi familia, de mis amigos y eso es lo que me mueve, servir a mi gente. Yo consideraba antes la función de los parlamentarios en el Congreso algo medio lejano, de repente quizá algo poco comprometido, pero a mí me di cuenta que el trabajo que hacen ellos es súper fuerte, súper intenso. Los que trabajan en el legislativo se la pasan apagando incendios, el trabajo en el Congreso es súper, de reacción, está ahí todo el tiempo en algo y me sorprendió mucho cómo funciona el proceso de creación de leyes en el país. Poder generar un impacto real en las personas, ver cambios reales en la forma de vida de ellos y en la calidad de vida sobre todo. Creo que el espíritu que se siente, la convivencia, rescato plenamente la amistad que se forja, las bromas, los chistes dentro de los trabajos, dentro de lo que nosotros hacemos. Tener ratos de distensión y creo que eso forma un equipo fuerte, lo que es la mística propia de la Fundación y del Guerrero. Que la pasantía en el legislativo, a pesar de ser intensa, es muy buena, es muy interesante. Yo aprendí muchísimas cosas sobre cómo se hace las leyes, sobre las comisiones, sobre los parlamentarios. Y también la pasantía en Movamo es muy interesante, lo que se hizo hoy día, o sea, este año, sobre el libro, sobre la soledad. Un agrado compartir con gente como la Fundación Rebegumano. ¡Gracias! ¡Gracias!